Tener un buen manejo de las finanzas es la clave del éxito, aseguran expertos en economía, quienes brindan algunos consejos para que los ingresos rindan. Se nos crea la necesidad de consumir cosas que muchas veces no necesitamos. Si a eso le añades que tu ingreso es bastante ilimitado, tienes que utilizar lo que se llama la soberanía del consumidor. Tienes que ser un consumidor racional. Vas a consumir lo que realmente tú necesitas. Desde que inició la pandemia, muchos jóvenes apostaron a ser independientes ante la falta de oportunidades laborales, algo que especialistas no ven mal. Sin embargo, recomiendan vivir al presente sin dejar de mirar hacia el futuro. Puedo estar generando mucho dinero ahora, producto del trabajo independiente que estoy haciendo, pero hay que tener conciencia de que va a haber un momento en la vida en el cual yo me voy a tener que retirar y yo no voy a tener ese mismo nivel de ingresos. De manera que yo debo contar con un fondo de retiro, ya sea en la caja de seguro social o ya sea a nivel privado, para que yo pueda entonces, cuando ya llegue a una edad madura, o una edad de retiro, como hemos señalado, no desmejores tu calidad de vida. Las tarjetas de crédito podrían convertirse en una gran aliada, si se aprende a utilizar de manera correcta. Si no pagas todo lo que consumes en un mes y dejas un saldo para el siguiente periodo, vas a tener que pagar intereses sobre el saldo que no has cubierto en la totalidad. De manera entonces que, sí, es cierto, la tarjeta de crédito es un dinero plástico muy fácil, pero nunca se debe dejar de tener en cuenta que es un préstamo, en realidad, que se te está haciendo y que tienes que pagar posteriormente. Debes tener la cantidad de tarjetas que puedas pagar, el límite que puedas pagar independientemente que el banco te ofrezca un nivel, eres un buen cliente, te vamos a aumentar el límite de crédito. Si no necesitas, si no lo has pedido, tienes que decir no, muchas gracias. La diferencia entre la economía de una persona adulta y un joven es grande, pero ambas coinciden en que el ahorro es la clave para lograr tus metas y es ahí donde radica el verdadero valor de la educación financiera. Estefani Sumoza, Telemetro Reporta. La diferencia entre la economía de una persona adulta y una persona adulta y una persona adulta y una persona adulta y una persona adulta. La diferencia entre la economía de una persona adulta y una persona adulta y una persona adulta y una persona adulta.